Ah, oye ajolote verde como tú eres el creador del guider, no te hace nada ¿verdad? Obvio que no me hace nada, ahora vuelvo, oye guider me reconoces, soy tu creador, oye guider, ah, ah, ah Sabía que no iba a funcionar, mejor llamo a ajolote salchipapá Cagaste No ajolote salchipapá, ahora como vamos a derrotar al guider Lo siento pico pero yo fui el causante de esto, así que yo lo derrotaré Ah, 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 ah